Vale, veis que le chicha manito Vamos a irnos sonreiendo, veña Yo quiero que toda la gente te deje la garganza en esta canción Y seamos uno Todo el mundo Y se me encuentro también Que pasa todos los días Tú me lo tiene mal y sobre todo confía Te díate Desde hace un año lo tengo de un día malo Vivo en mi verano moral donde no hay lugar Para el enfado sonrío Solo por la calle piensa que si no lo perdió No soy triste como el que recuerda un chisme Y no hay chisme que me afecto me deprima Cada vez cuesta más que el hombre modesto en la vida No solo veces ni tomando fibra rima Se imagina que se siente cuando no sientes servilla Andas cargadas de joyas en un barrio pobre Que desgraciado es el feliz esconde Y eso lo aprendí a base de golpe Resuelve Base de valores El mayor escuro para hacerse fuerte Si tengo algo que hacer Alguien que me ama y a quien amar El resto de las cosas pueden esperar siempre Las pequeñas alegrías disalcidas Ni se ven en algo que no quiere la gran mayoría Y si me encuentro tan bien No quiero que no me diga Y tantas cargadas de que bajo mi me guía Y es que me encuentro tan bien No quiero que no me diga Y tantas cargadas de que bajo mi me guía No quiero que no me gusta todos los días Y tu dejan de que mi padre y yo me cuento como es guía Y si algo te quita el sueño no hay problema Que se ponen hasta las cejas por no verlos Yo pido de cias soplando pisañas o venas Llorando de la risa, ahogando pecas Un mal trago no tiene cualquiera Somos son menos amargos Y un día pronto despaldando por lo largo que sea O sea, no sea la alegría Que es lo que nos lleva en la verdadera En la tienda condena Ando cuando balas como un muero con platillos Son raíces gratis y sanos de grado y fácil Lo vivo en un anuncio de compresa Pero para el caso Pongo a contarlo, besa el cabizazo Borra esa gana larga y se corta Que porque importa todo si esto, todo lo que te aporta Cuarta lo malo, que el mundo es de color de rosa Si puedes gritarlo con el napi De la vida o sea no es cosa Que las alturas solo son números en el papel Que los problemas solo son acciones y resolver Que las freas de pareja llevan luego al placer Que el mismo el día a día Que no, el mañana también Me encuentro tan bien Que no te lo creía Acompa la impresión de que hago mi mejilla Y es que me encuentro tan bien También Que pasan todos los días Vamos a ver, entre las dos Toma el mundo Disfruta que la vida son tres días Y así vamos por el segundo Y besa la alegría de la gente Y comprende Así que viváis feliz Vive feliz Vive feliz Y deja atrás su furia Que si se acercan tiempos de tormenta Y vienen nubes de atrás No te hunda Aprenda a bailar bajo la lluvia Por favor todo el mundo que se acerque Vamos a hacer una foto Para dar un desayuno Gracias por ver el video